Música Kicking in the motherfucking kitchen Ya lo sabes Como hacemos Que tal sabes Que es bastante Que no cabe Que se sale Se derrama Que me baile Shut up and just motherfucking listen Llevo el party Pa' que bailen Llevo y salen Traje fire Pa' que lloren Esos perros A que ladren Pa' que ladren Yo no pertenezco Yo soy de los otros Desde que recuerdo Desde que conozco Desde que amanezco A lo clemente Orozco Hay un hombre en llamas Debajo de mi rostro Camino el sendero en fuego Salgo entero De este matatero Soy el remisero Yo viviré por lo que muero Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo en serio Loco como ningún otro brotó Del suelo me voy Me desboco explotó Yo no sé obedecer Ni siquiera un poco Y entre más me dicen Menos lo soporto Necio me voy directo pa'l hueso Precio tendo sobre de los sesos Lo que he vivido es lo que comercio Solo yo decidiré su precio Que tire la piedra a quien no esté preso Con soña en la hiedra con que me expreso Hay quien se marea con un tropiezo Nunca fue la idea salir ileso Por la calle la paranoia Tan cerca y tan lejos es la gloria Nos están contando nuestra historia Se nos acabó la memoria Rebotando en la bomboyca Les estoy sacando ventaja Acabando con la pilgrafa Que fue mucho con las estafas Droga y marma Sobre la mala maña Todo eso que me daña ¡Suscríbete al canal!